Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra así, na-la-la, y nosotros que andamos casándola. Dile ese muchacho, DJ Sia. Yo era aburrido como un lunes, y yo la motivo con un zapato. Roca como un pleno, cuando yo soy él, el apago baja la voz. Tú la tenías con el mismo pantalón, y yo la convertí en una modelo de catador. Conocemos los secretos de maldad, solo tú y yo siempre sabemos la verdad. Que no te muera nunca este amor, a tiempo completo estoy, para darte calor. Suéltate, que mucho ya te estaba preguntando por ti. Ya son de, la-la-la-la-la. Dale no se te mira, rompe la gozadura, te parte en la cama, llame todo ahora. Quedle más, quedle más, dale más, dame más. Quedle más, quedle más, dale más, dame más. Dejé calientas, porque tú me viendas. Crédame así, sedúceme así. Dejé calientas, porque tú me viendas.